¿Los vamos a tomar? Asterros Estaba más limpia allá, gordo Allá de aquel lado ¿Y esos? ¿Ese no? ¿Tracias? ¿Qué nos llama? ¡Tracias! ¡Vamos! 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 ¡Tréitelo! ¡Respira! ¡Tréitelo! ¡Vamos al agua! ¿Le doyes un besito? te doy un besito a ver espérate te va a dar un dólar un dólar acá acá dale el beso acá de este lado un dólar un dólar aquí aquí porque quiero verte bien dale un beso dale un beso es tu príncipe azul la hace cuenta cierrale la trompita un piquito cierrale la trompa cuenta que le doy un beso cuánto me das un dólar ya te dije yo púrle no, no, no le doy un beso aquí hasta que me lo pongo ok, ahí está mira pobrecito ru mira si mi amor me clavo la boca no me clavo esto mira mira si sí ¿dónde lo dejo? eh ¿dónde lo dejo? dale el beso rápido pobrecita mi madre jajaja jaja jaja jajaja jaja